Ya son las 2.30 de la tarde y de esto también debe enterarse, inversionistas demandan por negligencia a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Exigen una indemnización de 840 millones de pesos debido a que no intervino oportunamente en el caso FAMSA, lo que derivó en daños económicos significativos. Participaron más de 40 mil corredores este domingo en la Gran Carrera, la Gran Fuerza de México, organizada por la Sedena. La ceremonia de inicio estuvo encabezada por el general Enrique Covarrubias López, subsecretario de la Defensa Nacional y Marijose Alcalá, presidenta del Comité Olímpico Mexicano. En Yucatán celebrarán 50 años ya de la Feria Internacional Shmatquil. El gobernador Joaquín Endías Mena indicó que se realizará del 8 de noviembre al 1 de diciembre. Agregó que los visitantes podrán disfrutar y conocer la oferta ganadera, artesanal, gastronómica y cultural del Estado.